Yo soy CEO y cofundador junto con Gonzalo Santamarina de Future Docs Latinoamérica. Nuestra compañía acaba de lanzar hace dos meses una plataforma que se llama consultorio-móvil.net que es básicamente una solución gratuita para digitalizar consultorios médicos y entrar en contacto digitalmente médico-paciente. Una cosa que ya no es novedad para ninguno de nosotros es que Internet transformó todo, la forma de vida, los negocios, todas las industrias, excepto una, la de la salud. Todavía hoy nos pasa a todos que vamos a un consultorio, e increíblemente nuestro médico tiene un smartphone de última generación, un iPad y nosotros también, pero de ese consultorio nos vamos con un papelito que dice esta es la medicación, un papelito que dice esta es una orden de un estudio, y un papelito que dice venime a ver en tres, seis meses. Y lo que ocurre después es que cada uno hace lo que puede. Los pacientes, está estudiado que el 50% de los pacientes nunca empiezan el tratamiento o lo abandonan en el tercer o cuarto mes. Y el médico no tiene ninguna herramienta para cerciorarse de qué estamos haciendo como pacientes. Entonces, y esto es lo que genera es un perjuicio tremendo, tremendo. Primero en la salud nuestra de los pacientes. Abandonar un tratamiento, especialmente si es un paciente crónico, tiene un perjuicio tremendo. Y en el sistema ni les cuento. Después, cuando llegamos a los 50 y 60 años, el costo de las saludes rotas los paga o un financiador, o el Estado, o quien sea. Entonces, en ese contexto, es que nosotros creamos consultorio-mobile.net, que básicamente es una herramienta que le ofrece al médico la posibilidad con una herramienta libre, gratuita, también tiene un modelo freemium, que le permite digitalizar su oficina médica, poder registrar la visita que tiene con nosotros, mandarnos indicaciones en un email, nosotros empezar a recibir sistemáticamente esa comunicación de recordatorios de volver a la consulta, de una receta que hace falta, de un estudio que nos tenemos que hacer, y poder acceder a un portal de internet donde nosotros tenemos en un solo lugar consolidadas las indicaciones de nuestros médicos. Poder subir un estudio y compartirlo con él, poder mensajearme en un entorno seguro a donde él está un clic de la historia clínica digital, poder sacar un turno, y en fin, empezar a interactuar y complementar un poco la visita que uno hace físicamente al médico en su consultorio. Todos sabemos que en la era digital, cada día los médicos y los pacientes vamos a ir incorporando nuevas herramientas para hacer cosas. Nosotros realmente creemos que esto va a transformar por completo los sistemas de salud y la forma en que nos vinculamos con los médicos y los médicos con nosotros, y básicamente lo que estamos haciendo con el consultorio móvil es llevarle una herramienta para que el médico suba un escalón en esto de su desarrollo de la práctica médica, es mucho más acorde a la vida digital que estamos viviendo, y por otro lado realmente descontamos que esto está teniendo todos los días un impacto muy grande en la salud de las personas, como van mejorando su calidad de vida. Hoy concretamente lo lanzamos hace dos meses y ya hay mil médicos usando activamente esto, incorporando, llevamos incorporados unos 200 mil pacientes, y progresivamente el contacto digital va creciendo, y entonces tenemos la expectativa de que esta digitalización redunde beneficios para el médico y para el paciente. Así que bueno, los invito a consultorio móvil.net a espiarlo un poco. Gracias.